En el análisis del clima que realiza el INSIBUME prevé para la semana del 5 al 9 de agosto la presencia de ambiente cálido y húmedo con lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde-noche. Los expertos de Conred recomiendan a las autoridades estar alerta a los boletines informativos del clima, pues consideran que los suelos de algunas regiones se encuentran saturados a consecuencia de las lluvias. Las mismas podrían provocar crecida de ríos, inundaciones, deslaves y daños en la red vial, entre otros. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.